Que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Solo de manera general había abordado el tema, pero todo cambió la noche de este miércoles. En México, Gabriel Boric entró de lleno en el debate por el proceso constituyente y lo hizo apostando por un mecanismo que sí o sí establezca una elección que defina a los miembros encargados de redactar una nueva propuesta. En donde exista representación de los pueblos originarios, que sea un órgano paritario, en donde se podrán discutir los mecanismos para que, por cierto, participen expertos, que es algo muy bien valorado por la ciudadanía y que yo creo también que es importante. Pero me parece que la elección es algo que sí es relevante. El mandatario en varias ocasiones había instado a llegar a un acuerdo, pero no había profundizado en los posibles detalles. Por eso, sus palabras generaron inmediata respuesta de los representantes de los partidos políticos. Se equivoca y lamentablemente da una pésima señal respecto de las prioridades que tiene. Parece más preocupado de una contingencia política que de solucionar los problemas de la ciudadanía. Ha dicho que no va a tener un mayor protagonismo. Él puede dar una opinión y para nosotros, como coalición oficialista, obviamente la opinión del presidente es importante. Él es el jefe de la coalición. Boric, así se mostró contrario a un órgano 100% designado. Una idea que ha sumado adherentes y que incluso se convirtió en la propuesta de amarillos por Chile, que planteó un consejo elegido por el Congreso. Idea que no disgusta a algunos miembros de Chile Vamos. ¿Ciertamente un órgano 100% electo? No, para usted no. Por lo menos en lo personal no. Nos parece que es una alternativa realista y que es lo que la mayoría de los chilenos hoy día quiere. Quiero votar. Tiene que ser el Congreso. Todo el rato los chilenos. No estoy ni ahí. Nosotros el pueblo. Ahí sí que no me perdono. Los ciudadanos tienen diversas posturas y los partidos también. En el PPD, de acuerdo a una minuta expuesta por la tercera, la posibilidad de un órgano designado por el Congreso ha sido analizada. El oficialismo, desde que se iniciaron las conversaciones, apostó por un órgano electo, pero ya surgen voces abiertas a otras posibilidades. Hemos planteado que todos los sectores políticos, oposición y oficialismo, nos aburramos a analizar y evaluar la posibilidad de una mixtura. A mí me gustaría tener un unicornio y un unicornio no es posible tenerlo. Hoy día no es viable un órgano 100% electo porque las condiciones políticas no están para aquello. Si hay quienes quieren atribuirle al Congreso el poder constituyente, bueno, que le expliquen a Chile por qué es mejor que los senadores designen a dedo y que no lo haga la ciudadanía. Diálogos constituyentes próximos a cumplir tres meses. Noviembre ya no será el mes del acuerdo como se había anunciado. Y por esto, algunos ya plantean repetir el largo e interrumpido conclave de noviembre de 2019, cuando se pavimentó el primer proceso constitucional. Nadie se pare de la mesa mientras no salga humo blanco. De hecho, a los cardenales antiguamente los dejaban sin comida para que se pusieran de acuerdo. A lo mejor esa puede ser una solución. Yo no voy a ser tan creativo como el senador Walker. Creo que todavía hay muchas fórmulas que se pueden proponer. Lo importante acá es que quienes están ejerciendo un veto, que es la derecha cumpla con su palabra. Vamos a llegar a acuerdo en los términos prácticos, convenientes para el país. Pero en noviembre no va a haber acuerdo. Y mientras diciembre asoma como posibilidad, otros analizan darle una pausa a las conversaciones, por como han dicho, por sanidad política y mental. Y aunque el tiempo corre por ahora, no hay fecha de un próximo encuentro.